Estamos en vivo y en directo para ustedes a ver cuantos se conectan el día de hoy Llegamos al Panteón Municipal de Irapuato, Guanajuato Con la novedad de que hay por una fiesta por acá cerca y bueno, en fin Vamos a ver que llegue la notificación Para empezar a distribuir Ya por ahí llego ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a compartir A distribuir el contenido mientras se conectan un poco más de personas Y también mientras el ruido ambiental que tenemos por aquí se empieza a ir un poco ¿Quién anda por ahí? Que me salude Vamos a compartir el contenido Estamos en el Panteón Municipal de Irapuato, Guanajuato Ya teníamos muchas ganas de entrar a este lugar y pues aquí estamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Víctor Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos Díganme ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se escucha? Por favor, por ahí, comentenme ¿Cómo estamos? Es Carles Marbelita, gracias, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en el Panteón Municipal, un panteón ya de más de 130 años Este Vamos a ver qué tal Hay un poco de ruido ambiental por aquí en la parte de atrás En un fraccionamiento Ahí en los salones de fiesta Y por ahí se escucha un ruido Se ve y se escucha perfectamente Vamos a compartir, a distribuir el contenido ¿Qué tal? Gracias Perfectamente Daniel Torres, saludos, bendiciones amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en el Panteón Municipal de Irapuato, Guanajuato Para llevarles a ustedes una exploración más Esta noche Por aquí tenemos una situación del ruido ambiental Pero vamos a tratar de Que yo creo que ya se termina En un momentito más Ayúdenme distribuyendo el contenido para hacer más Estamos en un Panteón que ya anteriormente Les hemos llevado por aquí En alguna ocasión Un scouting En el día Panteón que ya conocen Ahora ya Lo han estado limpiando Por ahí se escucha el ruido Y el ruido lo tenemos de aquel lado Buenas noches Lupita Salimán Un saludo hasta Pénjamo, Guanajuato Vamos a distribuir el contenido Vamos a hacer esta transmisión A través de las dos plataformas Vamos a llevar una hora por Facebook Y otra hora por YouTube Hay varias leyendas en este lugar Varias cosas que se cuentan Varias circunstancias Se está haciendo un poco de fresco Por esta parte de acá Por acá se escucha el ruido ambiental De una fiesta que tienen Saludos a todos Gracias Compartamos el contenido Para hacer un poco más Ahorita iniciamos ya La exploración como tal Vamos a tratar de Adentrarnos un poquitito A esta parte de la Del Campo Santo Muchas tumbas antiguas Elizabeth Mosqueda Saludos Buenas noches Gracias Vamos a distribuir el contenido chicos Para hacer un poco más Vamos a distribuirlo Ya empezamos Gracias por compartirlo Gracias por Por distribuir el contenido Estamos en el Panteón Municipal Le han hecho algunas mejoras Propiamente para las festividades Que vienen de Día de Muertos Y andamos por aquí Pan Pocket Gracias Vamos a distribuir Estamos en el Panteón Municipal De Irapuato, Guanajuato Estamos en el área antigua Donde están las tumbas Obviamente Más más antiguas De este Panteón Agradecemos Agradeciendo de antemano El que estén aquí Con nosotros Les digo Hay una fiesta En la parte de allá atrás Entonces El internarnos Hasta la parte final Del Panteón Pues sería lo más padre Porque son las tumbas Más antiguas De este lado Y después ya Por la plataforma De Youtube Vamos a llevar También La parte más nueva O la parte inicial La parte de la entrada De este Panteón Donde está La tumba del soldado Por este lado Hay varias leyendas Que se cuentan Hay varias cosas Que se cuentan por aquí Entonces vamos a ir Nos adentrando Un poquitito Gracias Gracias Por distribuir el contenido Que bueno que estén aquí Felipe Soto Gracias Felipe Saludos Vamos a distribuir De aquel lado Pueden ustedes escuchar Hay una fiesta Y ese es el ruido ambiental Aparentemente Ya se están despidiendo El grupo ese Que está tocando Por ahí Esperando que Nos den la oportunidad De este ruido De llevar a cabo La exploración Mientras tanto Vamos a Hacer un pequeño recorrido Y vamos a distribuir Vamos a A distribuir el contenido Seguimos distribuyendo Que bueno que estén aquí Estamos en la orilla Normalmente este espacio Este lugar Aparte de acá Tiran muchos trabajos Aquí hay Muchas Gracias Gracias Vamos adentrándonos Un poco más A esta parte Antigua del panteón Que bueno que estén aquí Seguimos distribuyendo El contenido Gracias Seguimos distribuyendo Un poquito más Ok Sigan apoyando Distribuyendo el contenido Lamentablemente Por la circunstancia De La parte De acá atrás Que hay un salón de fiestas Se escucha el ruido Ahorita El panteón Son aproximadamente Unas 10 hectáreas El panteón Tiene una historia Fenomenal Porque Es un panteón Muy antiguo Más de 130 años Acá se escucha Un poco más Richard Ramírez Que tal Como estas amigo Saludos 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 desde San Juan del Río Gracias Como pueden ver En esta parte De aquí Carla viene aquí Con nosotros Si es la única mujer Que viene aquí Con nosotros Gracias Saludos a Esther Deyes Bienvenidos todos Se escucha mucho ruido Les comento Y les vuelvo a hacer hincapié Es una fiesta Que está en la parte De atrás Pero venimos Por este lado Para García Luis Gracias amigo Saludos Gracias por distribuir Buenas noches Es una locación Increíble Creo que sí Michael Calá Saludos Saludos a Carolina del Norte Gracias Bien Organiza Argan Gracias por estar aquí Bienvenidos a todos Hola Si hay alguna entidad En este espacio Que quiera ser presencia Esta noche Acérquese Venimos en paz Ojalá nos permita El ruido ambiental Continuar así Es el área antigua Del panteón Más de 130 años 1890 Está fechada La primera tumba En este lugar Hay varias leyendas En este espacio Estamos en Irapuato Guanajuato Panteón municipal El más antiguo De Irapuato Qué bueno que estén aquí Vamos a seguir Distribuyendo el contenido Para hacer un poco más Vamos a ir a través De las dos plataformas Gracias García Luis Gracias A todos Bienvenidos Estamos en la En el área Antigua de este Antiguo de este Hola De las historias Que se cuentan En este espacio Hay varias leyendas Entre ellas De esta parte Y de esta área Saludos De Guanajuato Capital Gracias Bienvenidos todos Richard Vamos Ayúdame a compartir A distribuir El contenido Gracias Teníamos ganas De entrar a este Panteón Y lo estamos Disfrutando Porque es el Panteón Donde Actualmente Vivimos en esta Ciudad Entonces El explorar Tu propio Panteón Pues tiene Esta característica De espectacular Le agradecemos Mucho A la administración Del panteón Al que nos haya Permitido Ingresar A explorarlo La noche Vean Ya estamos Llegando a la Parte final Al parecer El ruido Ambiental Se va a acabar Y eso es bueno De este lado Las historias Que se cuentan Tenemos La historia De un ángel Que revolotea Por las madrugadas Para que todo Este en paz Y este en calma Ahorita vamos A ir a esa parte Donde está Esa tumba Y vamos A Explorar Está Fresco El panteón Como debe de ser Gracias Exilio Paranormal Sigan a los compañeros De Alianza Paranormal En todas Sus diferentes Plataformas Y en las Transmisiones Somos un equipo De exploradores Que les lleva Semana con semana Exploración Desde tipo Paranormal Hoy estamos Aquí en el Panteón Municipal De Irapueto Hola A cualquier Entidad Que se encuentre En este espacio Que quiera hacer Presencia Esta noche Acérquese Venimos en paz Si hay alguien Aquí Acérquense Saludos Hasta Purépero Michoacán Gracias Vamos a distribuir Muy bien Richard Gracias amigo Para la próxima A ver si me acompañas Algún otro A la parte final Del panteón Saludos Rafael Gracias amigo Ayúdame a distribuir Con el ruido Del tren Hay una vía Del tren Al costado Del panteón Hola Cualquier entidad Que esté En este lugar Que quiera Hacerse presente Esta noche Venimos en paz ¿Hay alguien aquí Con los otros? Si hay alguien aquí Ya esté presente De repente De repente la temperatura Cambia de este lado Gracias por compartir Nayeli Beltrán Gracias Bienvenidos Ahorita vamos a ir A las tumbas Del ángel De hecho son dos ángeles Que están aquí En el pasillo principal Donde comentan Brick Negro Gracias Influencia perturbadora Gracias Disfruten La transmisión El recorrido A través de este panteón Tratando de encontrar Alguna evidencia Muchos telaraños Muchos araños Rocío Guevara Saludos Gracias Estamos en el panteón Municipal De Irapuato Panteón De más de 130 años De existencia Más de un siglo Tumbas que ya tienen Vestigios Aquí Distribuimos el contenido Se los juro Que se va a poner Muy bien En este espacio En la parte Antigua del panteón Se aparecen Dos niños Mauri Blanquita Dicen que se les ve Jugando En las tumbas Aquí también Es famosa Una leyenda La leyenda del soldado Adolfo Taboada Rivera Oriundo de Que era Puato Que peleó En la guerra De Vietnam Y trajeron Sus restos Al lugar Donde nació Ahorita vamos A ir también Para aquel lado Estamos en la parte Antigua del panteón Aquí también Hay un árbol Enorme De más de 100 años Le domina El árbol De la cruz Porque Literalmente Absorbió Una tumba Y la cruz Está intacta En medio Del árbol En el momento De ir creciendo Hola ¿Hay alguien aquí? Ricardo Claro que sí Amigo En alguna ocasión En algún momento Vamos a colocar Un poco De Spirit Box ¿Qué pi? Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien en este lugar? ¿Quién está aquí con los otros? ¿Hay alguna entidad en este espacio? ¡Contéstame! ¡Huele horrible! ¡Hola! ¡Un tren! ¡Hí viene el tren! ¡Hola! Se va a ver pasar el tren ahorita en un momento ¿Hay alguien aquí? Ahí va el tren Alexis Fonseca, gracias amigos Salamanca presente, gracias Bienvenidos ¿Hay alguien en este lugar? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Sí, dijo que sí ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Eres una mujer? ¡Contéstame! ¿Hay alguien más con los otros? ¿Cuál es un hombre? ¿Ya te escuché? ¡No! y y y y y y y y y Bien. 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 ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Escucha clarito. Hay un buen de araña. ¡Hola! Vamos a caminar a la parte donde están las tumbas. De mayores leyendas en este espacio. Estamos en el Panteón Municipal de Irapuato, en la parte antigua. Un panteón de 130 años. Más de 130 años. Se escucha de repente algo entre los árboles. El frío, la temperatura aquí está. Bastante. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien más con nosotros aquí? Un poco complicado. Erika Luna, saludos. Vamos a seguir distribuyendo el contenido. Huele horrible aquí. ¿Hay alguien aquí? Si estás aquí, hazte presente. Oye, escucha. A cualquier entidad que se encuentre en este lugar, que quiera hacer presencia, acércate. Esta es la parte del pasillo central. Siempre que he venido al Panteón, en esta, en aquel lado, se encuentran trabajos de brujería por las orillas. Muchas cosas aquí. Han estado limpiando, lo cual está padre, porque nos permite caminar en medio de los pasillos. Estamos hasta la parte final de este panteón. Este pilastrón que está aquí, huele de repente feo. Han colocado varias cosas para evitar. Este pilastrón que está aquí, antes aquí pasaba un río. Y este es el vestigio de un puente antiguo, el puente de la hacienda de Guanavista. Era el antiguo camino a Salamanca, Guanajuato. El único testigo o vestigio de este puente es esto que queda aquí. Es lo último que hay. Está fuerte. Hay un ángel que se aparece, dice, ahí viene otro tren. Hay un ángel que se aparece por las madrugadas, pidiendo que se guarde silencio. Dicen los vigilantes que sobrevuela con sus alas en este espacio de la parte antigua del panteón. Vamos a internarnos por acá. Vamos a seguir caminando. Esta parte es la que se siente más pesada aquí. Aquí hay algo, ¿eh? Aquí siento escalofríos, de hecho. Hola. ¿Hay alguien aquí? Si hay alguien aquí, haz presencia. Acércate. Hace un ruido. Ay, que se escucha. Pero muy cerca. ¡Ey! Escucha. Hola. ¿Quién eres? No voy a Isabel, gracias. ¿Quién está aquí? Está siendo mucho fresco. ¿Quién eres? Escucha. ¿Mailo en los perros? ¿Hola? Escucha como en los árboles. Viene otro tren. Vean. Estamos internados en la parte antigua del panteón. Vean granados. Gracias, amigo. Vamos a seguir distribuyendo el contenido. Vamos a ir ahorita a la tumba del ángel. Aquí de este lado, que es por la parte donde estamos. ¿Veo? Sí. De este lugar, en esta parte, hemos encontrado vestigios de brujería. Muy seguido de las ocasiones que hemos hecho scouting en este lugar. Es donde se siente la vibra del espacio bastante pesado. Hace frío, de repente, un escalofrío. Algo se movió ya. Hola. ¿Quién anda ahí? El tren. La vía está de qué lado. Ahí se escucha. La vez pasada, en este espacio, en este lugar, encontré trabajos de brujería. Obviamente, han hecho una limpieza del panteón para las fiestas que vienen. Ya mañana no se puede perder la transmisión. Vamos a estar transmitiendo también desde otro lugar. Muy padre. Que lo han solicitado mucho. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Escuchen. El tren. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién aquí? ¿Quién está ahí? 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 ¿Hay alguien aquí? ¿Quién está aquí? ¿Alguna presencia en este lugar que quiera hacerse presente esta noche? ¿Algo se vio ya? ¿Qué fue arriba? No sé la sensación que tengo aquí. Está complicada. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Qué fue arriba? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué fue? ¿Qué fue aquí? ¿Sí? ¿Qué fue aquí? ¿Estás aquí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Adrás? ¿Adrás? ¿Uigo atrás, no? ¿Estás? ¿Estás? ¿Quién eres? Hola ¿Esto es aquí? ¿Tú crees que eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Escuchas eso? Sí. ¿Se escucha de fuera del espíritu? Y hace rato se nos escuchó bien, cerquitas. ¿Quién eres? Mira, como que hubo... ¿Cómo se llama? Para agarrarme el espíritu. No sé de dónde es el globo que se movía. Es como un globo, creo. No, es una corona. Se cayó. Wow. Está haciendo frío de este lado. Es una situación un poco complicada. De este lugar, de esta parte, ahorita vamos a llegar a la parte donde hay unos niños, Mauri y Blanquita, dicen que se aparecen aquí y se ponen a jugar en las noches. Las personas les traen juguetes y demás. Y vamos a dejar la parte donde está el soldado, la tumba del soldado, al final. Voy. Wow. ¿Qué fue? Por eso yo no lamento. Está cerquitas, ¿no? No. No hay que salir como pánico. De repente. Hoy. Impone venir a tu propio panteón, donde hay amigos enterrados, parientes inclusive. Y pasar por las tumbas de tus deudos también tiene esa situación. Hay bastante actividad, de alguna manera. Se siente en esta parte un frío tremendo. Me enchina la piel. Cuidado con las arañas. No hay un vuelo. Hay un vuelo. En la parte de acá. Estamos en el panteón municipal de Irapuato, la parte más antigua, más de 130 años de historia. Voy a doblar aquí, en esta parte de acá, porque hay un área donde se expandió el panteón. Son tumbas antiguas. Buen la sensación de ese aullido desde hace rato. Oye, los árboles. Se escucha como si tronaran. Tronado como un árbol, ¿no? Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Tengo la intención de dar vuelta por acá. Sharon Gómez. Ahorita vamos a la tumba del soldado. Estamos en la parte antigua donde el ángel, los dos ángeles que se aparecen, sobrevuelan esta parte de aquí. Y en este lugar, en esta parte de acá, están las tumbas de Mauri y Blanquita. Ahorita vamos a tratar de tener contacto. Hay muchos calofríos de este lado, la verdad que sí. El silencio no me gusta. El silencio no me gusta. El silencio complicado. Muy complicado. Vean las dimensiones de este panteón. Esta parte de acá es un área nueva. Tan amplio. ¿A qué huele? Está horrible. Huele a azufre. Huele a azufre. Huele a azufre. ¿Qué se ve allá? Es lo que te iba a decir. Al final. Son 10 hectáreas de panteón, imagínense. Vean nada más. La extensión de esta parte nueva. ¡Hola! Clarito vi que alguien se movió ahí. Se me revolvió el estómago. Huele horrible aquí. Son puros niños. Son muchos niños, nada más. No aguanto. El olor está pésimo en la noche aquí. Vamos a abrir el spreebox aquí con los niños. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien en este espacio? ¿Quién está aquí? Alguardo ahí va. Alguardo ahí. Vamos a ver. Voy a hacer una veladora. Hola. Acá también, mira. Es un velador. Tengo desenfoque en frente. Mucho desenfoque. ¿No tome? Ahí está. ¿No tome? ¿Sí? Yo sé corregir. No, espera. ¿Quién está aquí? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Allá? 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 ¿Cuándo es el agripino? ¿Qué tal, amigo? Saludos y laos. Siento que alguien viene. Si estás aquí, haz presencia y utiliza este aparato y comunícate. ¿Necesitas ayuda? Háblame. ¿Quién eres? Estamos en esta parte para llevarles una impresión de esta parte nueva del panteón. ¡Ah, Dios! Está enorme acá. No, mis pies. Me dolió el estómago. Esto es un velador. ¿Bastante? ¿Voy? ¿Me chuza? ¿Me chuza? Uh-huh. Es ahí, ¿verdad? Sí. Se está desenfocando otra vez. Ah, ya. Yo no... No, sí. Ya se confuso. ¿Se escucha algo? Como que este pedacito es que tenemos que avanzar otra vez a volver a esa puta. Buenas noches, Rubén. Saludos a todos. Se escuchó como una lechuza. Literalmente. ¿Qué se ve ahí? Ahí, justo. Huele horrible aquí. Uy. Uy. No sé qué sea. Pero la sensación del olor es pésimo aquí en esta parte. Ahí hay otra veladora, mira. Luces al fondo. ¿Estás bien? El olor está pésimo. ¿Estás bien? El olor está pésimo aquí en esta parte. Son... Muchas gavetas, la verdad. Muchísimas gavetas. Uy. Este enorme. Muy enorme. Saludos a Zacatecas, Fernando. Gracias, amigo. Saludos. Ahí está. Uh, uh. ¿Qué se movió? ¿Qué se oyó? ¿Qué se oyó? ¿Una plancha? ¿Una plancha? No, nada. Es como... Como si hubiera de este, sí. Andale. Este es el área nueva del panteón. Carla Siru, gracias. Tengo la sensación de que alguien viene detrás, ¿eh? Sí. Wow. Está... Como rodollando, ¿no? Sí. Hola. Hola. Oye. Se mueve algo aquí. Escuchen. Huele horrible aquí. Hola. ¿Hay alguien más con nosotros? Ay. Ay, Dios mío. Está mojado. Escuchó. Escuchó. Se escuchó. Se escuchó. Se escuchó. Se escuchó. Escuchó. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy, Dios mío. Sí. ¿Quién eres? En la ciudad de Guadalupe Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres? ¿Estás aquí? ¿Qué quieres? Vamos a seguir a la parte de allá. Tenía la intención de venir por este lado, porque la verdad es que ya está complicado aquí. Te escucho. Saludos Adri, saludos a su peluca, gracias, Black Devil presente, gracias por el apoyo. ¡Hola! 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 ¡Ah! ¡Ah! Escucho, apagala, apagala. ¡Carla! ¡Carla! ¿Dijo tu nombre? ¡Ah! 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 Dijo tu nombre al final. ¡Alguien! ¡Alguien aquí está! ¿Se escuchó? Vuelvelo a encender Vamos a la parte donde están los ángeles De la leyenda de esta parte y área del panteón Bueno, no propiamente de este lado donde estamos Este lado es el más nuevo Me gusta en la oscuridad La luz Créanme que algo se ve Huele horrible esta parte Horrible Conjuntamente con el frío que está haciendo Que no es mucho en realidad Pero esta parte de aquí Está horrible Así es donde huele horrible Estaba tratando de comunicarse contigo Vamos a avanzar un poco A ver si Aquí hay Toda esta tumba son de niños Aparentemente Voy a dejar uno nada más Con uno nada más Y que hay ciertas áreas de tu vida Que ya Dios te reveló ¿Qué fue? No lo sé Escuchen Escuchen ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Hola 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 Estuvo genial Estuvo genial Esa parte Pero se me Se me entumecieron los pies Me dio escalofrío Hay que revisar Que fue lo que dijo Era como un predicador Vamos a la parte donde está Las figuras de los ángeles Aquí viene algo Se siente Se siente horrible aquí Hola 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 ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? No 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 Uy Los árboles Hola ¿Quién eres? Te necesitas? No Docker ¿Quién está aquí? ¿Apagalo? ¿Me apagas? Si ¿Apagalo? ¿Apagalo? Está la tumba de Blanquita ¿Escuchan eso? ¿Se siente el escalofrío aquí? ¿Se siente el escalofrío aquí? Una tumba Con algunas veladoras No sé qué se escuchó, la verdad Pone los pelos de punta La verdad, se siente escalofrío Wow Está escalofriante Lugar Hay algunas veladoras que hemos visto ya encendidas Varias ¿Estás a la derecha? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? No sé No sé No sé Sí chicos, ¿cómo están? ¿Duele la cabeza? Está algo complicado, estamos en el panteón de Irapuato, Guanajuato, hemos pasado ya a la parte antigua y una parte nueva, duele la cabeza. Vamos a la parte de acá, donde están los ángeles, vamos a seguir transmitiendo a través de la plataforma de YouTube, para ir a la parte donde está la tumba de Adolfo Taboada, el soldado. ¿Hay algunas tumbas viejas aquí? ¿Algo se veía? Vamos a la tumba del ángel. Está muy bueno el panteón, la verdad, escalofríos a la orden del día. Han hecho una labor de limpieza para las fiestas que vienen, agradeciendo al ayuntamiento, al área correspondiente que nos ha dado el permiso de transmitirles este lugar que ya teníamos muchas ganas de venir en la noche. Hemos hecho scouting aquí en el lugar de día, pero en la noche créanme que se siente más espectacular. No sé qué se escucharía, la verdad, es que literalmente nos viene siguiendo desde toda la parte de atrás del panteón. Y créanme que se siente horrible cuando lo escuchas, estábamos con el Spreebox y de repente entra un ruido que nos pone los pelos de punta, la verdad. Y el escalofrío está a la orden del día, está muy complicado, muy complicado. Vamos a salir al pasillo central, donde están las figuras de este ángel que dice que sobrevuela por las noches, cuidando y custodiando que todo esté en orden y en paz. A la derecha no hay bardas, estamos casi a la mitad del panteón. ¿No me había llamado mi bisabuela? Yo creo que sí, acá está el ángel. Vamos a esa parte del panteón. Esta parte central del panteón. Y obviamente estamos llevando lo que parte de la leyenda, esta es la leyenda de este lugar. Esta parte de aquí. Este es el panteón. Hay dos ángeles. Este que está aquí. Y el otro que está a un lado. Y este otro pequeño ángel que está aquí. Ambos dicen la leyenda que sobrevuelan este panteón en la noche para cuidar y custodiar. Que abre sus alas este ángel, por eso tiene flores y demás. Este es el panteón de Irapuato, Guanajuato, el área más antigua. De hecho, por aquí hay unas tumbas también de una familia que se cuenta que murieron de la peste negra. Y la situación aquí es que obviamente esas tumbas no las quieren desenterrar. Este es el otro ángel que dice que guarden silencio para no perturbar el descanso de los que aquí yacen y reposan. Entonces, vamos a seguir transmitiendo a través de la plataforma de YouTube. Y nos vamos a ir a la parte de ver la tumba del soldado, Adolfo Tabuada, oriundo de aquí de Irapuato, que peleó en la guerra de Vietnam por parte de Estados Unidos. A los cuales las muchachas les vienen a traer flores y obsequios porque dice que hace milagros y consigue, consigue chicos. Entonces, nos vamos a ir a la plataforma de YouTube en unos minutos más. Cambiemos de plataforma. Agradezco muchísimo que estén aquí. Nos despedimos en la otra plataforma. Recuerden que también en el caso de YouTube, la imagen y el video es muchísimo mejor. Agradecemos a los que están conectados por aquí y pásenle de favor a la plataforma de YouTube. Por ahí nos vemos en un ratito más. Gracias.